El guardia para saber... No tengo forma de saber... No tengo forma de saber quién le hace llegar ese texto a Néstor. No tengo forma de saber quién le hizo llegar ese texto. Pero el primer discurso inaugural que dio en la ESMA sobre pedir perdón y... y el de bajar los cuadros están en todo el programa de textos que yo discutía con Vera Cochea. Ahora, con todo lo que pasó después del cierre del video que se quedaron cosas a Andrea los San José se quedaron cosas. Mi exnovia Andrea, ¿te acordás? ¿De quién? De mi exnovia Andrea. Sí. Bueno, cosas que se quedó Andrea. Cosas que se quedaron en casa de Valentina, Mostajo, la hija de Elena. Bueno, en casa de ella no, sino en casa de tu hijo. Más las cosas que... de la mudanza de cuando yo vivía con Fernanda y encima yo trataba, discutía estas cosas habitualmente, siempre hablaba de política. No tengo forma de saber quién... de todas las partes, no tengo forma de saber quién entregó esos discursos. Por muy alerta que me ponga, no tengo forma. Por eso cuando me roban la grabadora, la grabadora de prensa que me roban a mí, vos te acordás del robo de la cámara, pero también me robaron la grabadora de prensa, yo identifiqué de inmediato qué medios de comunicación estaban tratando audios de las grabadoras, porque no solamente porque venía haciendo la investigación de quiénes eran los que habían... los que habían hecho diferentes persecuciones. vos sabés un poco de los problemas que yo siempre tuve desde que publico revistas y demás, pero... identifiqué los medios que se metieron, pero también como hubo escuchas telefónicas y demás, y además los escuché decir que no van a... no van a admitir nunca, no van a admitir nunca algo así, porque saben que están... saben que están en el horno, no lo van a admitir nunca. Pero lo que me di cuenta, lo que me di cuenta, es que hay quienes sí saben que esto es así, y que no lo sabían en su momento inicial. O sea que... el hecho de que se hayan pasado evidencia, de alguna manera les confirmó a algunas personas que al principio no creían ciertas cosas, les terminó confirmando que... eso que les parecía imposible era real. ¿Pero a quién te lo llevó? No sé quién se lo llevó, abuela. ¿Cómo voy a saber quién se lo llevó? ¿Cómo? No puedo saber quién se lo llevó. Cuando... vos imagínate... si vos tenés cinco sospechosos de algo... Sí, no, claro. ¿Cómo? Es claro, es imposible. No, no, no. La grabadora sí sé quién se la robó, ¿eh? Por eso, yo creí que te habían dicho. No, no, no. La grabadora sí sé quién se la robó. ¿Quién fue? Nicolás y el amigo de Nicolás. Lo que pasa es que no me robaron una sola vez ni una sola cosa. Ah, Nicolás, el amigo de Fernanda. No, bueno, de Fernanda no, de la hermana, el novio de la hermana. Bueno, entonces... Uno de los novios que tuvo la hermana. Pero no ese es el tema, porque estaba con otro chabón, estaba con otro pibe, más grande que él todavía. Esa grabadora sí sé quiénes se la llevaron. Hay otras cosas, pendrives, cámaras y otras cuestiones que también he visto o se ha identificado por cámaras quién robó algunas cosas, teléfonos y demás. Y hay cosas que las ha confirmado el propio Gonzalo o distintas personas. Hay cosas que sí, Martín, el hermano de Andrea, demostró que tenía bolsas y bolsos con textos míos pero es tan importante lo uno como lo otro. ¿Vos te acordás la expareja mía que asesinaron, no? Ajá. ¿Te acordás? Sí. Bueno, esa misma situación de que jugaron con los nombres y demás, lo hicieron sabiendo que el trabajo de educación prohibida y otras cosas las habían copiado. Yo ahí sí tenía forma de identificar diferentes cosas, pero me robaron evidencia de vuelta y llamó mucho la atención en qué fecha aparecieron de vuelta tocando timbre haciendo de cuenta que haciendo de cuenta que estaba todo bien, ¿va qué? como cuando Gabriel me escribe viste que vos no querías que entre más Gabriel acá, ¿no? ¿Gabriel? Sí. Pero Gabriel la última vez que vino vino con una mujer. Con Mariana. Bueno, yo fui muy claro con él y con Mariana que no los quería ver más. Ahí se robó. Y especialmente con... Por eso te digo hay cosas que no... Sí, pero eso es diferente. A ver, no es el mismo no es el mismo material, no es lo mismo, no es lo mismo, en cada situación no es lo mismo. Yo le dije que no quería saber más nada con él como le dije también a Canige lo mismo, a Juan Carlos. A mí me robó la cadenita y el anillo. A vos te quedó la dirección y el teléfono de... ¿Cómo es que se llama? A vos te quedó la dirección y el teléfono antiguo de Alicia Sant'Angelo, ¿no? En el índice que no me apedrece. Sí.